Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vida Entre Beats. En este episodio tenemos una gran invitada y, por supuesto, a mi gran amigo Fire. Fire, ¿cómo estás? Muy bien, Artemio. Gracias. Bien emocionado. Ya es mi catchphrase del show. Muy emocionado de estar aquí platicando contigo y con esta gran invitada. Y además doble porque vamos a hablar de un juego de Pokémon por primera vez. Ya lo habíamos tomado como un detour en algún otro capítulo, pero en este es full de uno de Pokémon. Entonces, súper contento. Y pues con esta invitada de calidad, ¿no? Que se llama María José Félix. Es una compositora poblana que ha compuesto música original para diversos videojuegos. Más recientemente, algunos tracks para Greek Legends of Assure del Estudio Navegante y el soundtrack de Lonson Village del Estudio Ogre Pixel. Actualmente trabaja como freelancer y como tester de audio en Industrias 343 en Halo Infinite. También es cofundadora de la comunidad de audio Game Audio Latam, que busca promover el trabajo de profesionales de audio en Latinoamérica y compartir recursos de Game Audio en español. ¿Cómo estás, Majo? Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Qué gusto estar aquí con ustedes. Un gusto es nuestro. Sí, por completo. Sí, sí. Ya teníamos rato platicando de diferentes invitados e invitadas y siempre nos falta gente de música, ¿no? Que luego se esconden, creo. Habíamos tenido al buen Brian que abrió uno de los primeros capítulos del podcast, ¿no? Pero desde ahí no habíamos tenido a alguien más. Así pasa. Somos conocidos por estar todo el día con nuestros audífonos en la computadora. Está bien. Hacen bien. Para mí la música es por lo menos el 50% de la experiencia siempre. Y es algo que es sumamente importante en mi experiencia, ¿no? Le doy una prioridad muy alta en los juegos en particular. Y siento que la mayoría de las veces, incluso cuando me preguntan, ¿no? ¿Cómo invierto para un home theater, no? Para la tele? Le digo 50% en audio, 50% en video. Porque para mí se queda esa experiencia y la música me remonta a un juego, ¿no? Me trae memorias incluso físicas, ¿no? Emocionales. Me transporta básicamente a la etapa en la que lo jugué. Entonces, muchas gracias por trabajo que haces y que hacen todos los músicos. Ay, no. Muchas gracias. Qué palabras tan bonitas. Siempre es... La verdad es que es mi... Es mi gol en la vida que la gente esté tarareando alguna de mis... De mis piezas. Es lo que más me gusta. Uy, pues ya se vienen varios proyectos en los que estás. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo. También con esto que estamos diciendo de la música, estaba recordando un comentario que alguna vez le escuché a Rami Ismael, este developer, que era parte de Blambir antes de que se separara. Que me hizo... Yo no había pensado tanto en la música, pero decía... Si tú pones un juego de terror y le pones música de risa, o sea, como algo muy cómico, no te da miedo el juego nunca, ¿no? Sí destruye completamente la inmersión y dice, pero si tienes un juego sin sonido y le pones, aunque sea algo sencillo, elevas la experiencia, ¿no? Entonces sí es una cosa bien valiosa que por desgracia muchos developers lo tomamos en consideración hasta mucho después, ¿no? Este, ahí es una nota de disculpa a todos los músicos y como enaltecer este gran trabajo que hacen, ¿no? No, pues muchas gracias. Sí, creo que la música puede romper, como dices, puede romper la escena, puede romper el juego o puede llevarla a otro nivel. Sin duda. De hecho, algo que sí... A mí cuando me comentan que de repente nos escuchan mientras están jugando a otro juego, y todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, pero a mí sí me causa shock porque sí es algo que yo nunca haría. Sí. Siempre me gusta jugarlo con su música. Hay juegos que luego ya los tienes muy familiarizados, pero sí cierto que... Entiendo. Que puede ser complicado. A mí ni siquiera, yo respeto el podcast los... Bueno, el de nosotros no lo escucho, pero otros, el medio de comunicación ese lo suficiente que ni para manejar lo hago, ¿no? Porque me distrae tanto que siento que puedo causar un accidente. Este, pero en algunos videojuegos de repente sí lo escucho, ¿no? De hecho, en este que vamos a hablar, en unos minutos, este, lo he hecho un par de veces. Pero antes de, me gustaría, Majo, que nos contaras alguna anécdota personal que tenga que ver con videojuegos. Sí, pues les voy a contar mi anécdota con el primer Animal Crossing, que fue uno de los primeros juegos que jugué en el Gamecube. Y a mí Animal Crossing me ha gustado desde siempre. Cuando conseguí ese juego, estaba yo muy emocionada y lo jugué por muchas, muchas, muchas horas. Pero, pues es un juego que yo creo que se disfruta más cuando lo puedes jugar con otras personas, porque en ese juego, pues tienes a las cuatro casitas y tú ocupas una de las casitas, pero vaya, puedes interactuar con las demás personas. Y yo no tenía nadie con quien jugar en mi casa. Entonces, cuando estaba yo, cuando tuve mi primer novio, hace muchos, muchos años, él tenía también un Gamecube. Y para esto, este juego ocupaba toda una memory card del Gamecube. Una memory card tiene varios slots para que tú guardes muchos juegos, pero este en específico traía su propia memory card de Animal Crossing con su estampita. Y me acuerdo que hasta tenía una rayita para que le pusieras tu nombre. Entonces, le puse Majo. Entonces, yo le presté mi memory card para que él, pues, jugara con mi save del juego, porque yo estaba muy emocionada de tener a alguien que compartiera mi gusto por los juegos y que jugara con él. Pero bueno, entonces cortamos como al mes y ya. Y no lo volví a ver y fui muy triste por mucho tiempo, pero por mi juego. Y entonces, yo me llevaba mucho con su hermana, pero igual nos dejamos de hablar, nos dejamos de hablar. Y luego, unos, pero unos años después me invitó a su casa y entonces me dejó como sola en la sala o algo. Y en el librero vi que estaba ahí mi Animal Crossing y dije, ¿será? Y abrí y era mi memory card con mi nombre. Entonces dije, no, pues, este es mi juego. Y lo guardé en mi mochila. Y de ahí, pues, ya. Y nunca, nunca los volví, nunca les he volvido a hablar, nunca los he vuelto a ver. Pero llegué a mi casa, muy emocionada, que tenía mi Animal Crossing, lo conecté, puse al memory card y que me lo había borrado todo. Híjole. Escucharte me suspirar desde hace mucho tiempo porque ya sabía que nos estabas llevando hasta esto, pero esperaba que no. Tenía la esperanza de que fuera una historia feliz. No, fue una historia muy triste y lo tuve que volver a empezar, pero es que no es lo mismo. Fueron muchas horas decorando mi casita. Ya no quedó igual. Y entiendo, ese tipo de cosas son las que me llevan a decir, yo te hago el respaldo de tus juegos. Tengo cómo leer todas esas memory cards y te lo puedo entregar. Te iba a decir en un floppy, pero te lo puedo entregar en un memoria USB. Te lo puedo mandar. En la nube, en lo que sea. Sí, sí, sí. Esa ansiedad, la entiendo, la entiendo. Sí. Hemos escuchado un par de historias, creo, de este tipo, ¿no? De save files que se pierden o que pasa algo y no lo recuperas. Yo dejé de... Aprendí a como amar el momento y a dejar ir como esto. Porque como fan de Pokémon, pues lo he jugado desde el 99, creo, hasta la fecha. Todas las versiones principales y un montón de otras. Y era importante que pudieras cargar ciertos Pokémon o cosas así. Pero en algún momento se hizo insostenible. También le entré a la piratería por un par de veces. Cuando era joven y no me alcanzaba, ¿no? Para ciertos juegos. Y hice las pases con que todos esos saves de muchos juegos que tuve de niño que tuve que vender, etcétera, no iban a regresar. Y como que para mí es ya mejor seguir sin pensar, ¿no? Vivir en el momento, apreciar lo que ya pasó y lo que está ahí atrás. Lo sigo guardando de muchos, todo lo que todavía tengo. Pero ya no me duele tanto si están o no están ahí. De hecho, hasta a veces me da como... Siento feo. Muy Toy Story, ¿no? Como regresar ya de grande y voltearlo a ver. Y decir, como los abandoné. Ellos siguen esperándome o estando ahí. Y yo ya en otra vida diferente. Es una relación difícil. Digo, hace poco se me echaron a perder los discos duros. Un SSD y uno mecánico. Y sabes, ¿no? Dices, híjole, ¿cuánto se perdió? Y estoy equiparando eso a perder un save game. Porque sabes que hubo una pérdida. Obviamente de un nivel bajo, ¿no? Pero emocionalmente es lidiar con eso y el lidiar con control. Que era lo que estabas básicamente mencionando, ¿no? Pero es bonito tener esa ilusión de control con algo como el save game de un juego de tu infancia. Porque sientes que puedes controlar algo del universo, ¿no? Sí. Claro. ¿Y le borraste? ¿Tenía algo ahí? ¿Como chismeaste si tenía como su juego y lo borraste con gusto? Ah, claro. Sí. Con gusto. Pues volví a empezar yo mi propia casita. Te digo, ya no lo jugué tantas horas como al inicio. Pero pues al final era mi memory card con mi nombre. Claro. Entonces sí, empecé yo ahí mi propio save de nuevo. Pero lo que decía Fahir es si te metiste a ver cómo estaba la suya. Ah, pues me metí... Pues no indagué mucho. Nada más vi que pues ya no era mi casa. Ya con eso fue suficiente. Exacto. Sí, entiendo. Con gusto lo borras entonces. Porque además se siente como trasgresión, ¿no? Uno debería de estar aquí. Si tenía yo tres casitas libres, podía haber ocupado mi save sin ningún problema. Pero pues quién sabe. Que justo ahorita que estamos hablando de esto me acordé que el capítulo inmediato anterior fue de Mario 64. Y hablamos de que algunos tuvimos esta experiencia de jugarlo en maquinitas, ¿no? Que se había como un save comunitario. Y alguien en los comentarios del video, del podcast en YouTube decía... Yo no tuve la fortuna porque normalmente el que jugaba antes borraba todo y siempre te tocaba como tratar de empezar otra vez. Y también es una manera de... Digo, es una pésima experiencia. Marcar territorio. Sí, es una pésima experiencia estos juegos en ese tipo de espacios. Pero a la vez pues es como algo que nunca va a trascender, ¿no? Como si se van a ir borrando poco a poco. Y ahorita que mencionabas lo de la nube y todo esto, justo me acaba de pasar que corrí un juego y después de esa pérdida de disco duro... Y me salió el conflicto. Me salió una ventana que me decía... El juego que está en la nube de Steam es distinto que el que tienes salvado aquí local. ¿Cuál quieres borrar? Uy. ¡Qué fea decisión, ¿no? Sí. ¿Y qué hiciste? Toma el de fecha más reciente. Pues sí. Sí, sí. Son cosas complicadas. Que también tenemos este trauma con los saves. Los que crecimos en tiempos de antes, ¿no? De grabar varias veces también por lo mismo. De que no haya no pasado. Y además, el save local era más nuevo que el que estaba en la nube. Pero justamente por mi perfil, confío más en mi respaldo local que en el que está en línea. Sí. Sí, tú puedes darte como ese lujo y esa seguridad. Mucha gente es como... No, pues, ¿quién sabe? Sí, sí está difícil. Y este... Oye, quería preguntarte antes que nada, ¿de qué trata Game Audio Latam? Pues es una comunidad de audio. Tenemos un servidor de Discord. Tenemos un Twitter. Tenemos una página de LinkedIn. Y lo que hacemos es que estamos tratando de reunir a todas las personas de Game Audio en Latinoamérica. Y estamos tratando tanto de crear recursos en español para, pues, Game Audio. Tanto como compartir los que ya se encuentran. Porque creemos que, por ejemplo, en México la industria de los videojuegos todavía está en pañales. Está muy bebé. Y apenas están empezando a fijarse un poquito más en el audio. Y es igual en todo Latinoamérica, en realidad. Entonces, lo que queremos es crear, pues, esta conciencia de que hay profesionales que nos dedicamos a esto. Y cuáles son todas las diferentes ramas de Game Audio para juegos. Entonces, es tanto para los interesados en hacerlo como para developers para encontrar gente. O para informarse de qué es el Game Audio. Cómo les podemos ayudar. Y qué traemos a los juegos. Entonces, si alguien está interesado, pues, con gusto ahí los recibimos. En la descripción les vamos a dejar las ligas que nos brinde aquí, Majo. Sí, no, y es una gran chamba, ¿no? Porque yo que estoy del lado más de desarrollo general, este... Luego sí viene gente muy específica. Y es bueno que, pues, la gente que le sabe a esa expertise, ¿no? Que sea la de audio, la de animación, la de 3D, etcétera. También tenga sus subcomunidades para, pues, para apoyarse y elevarse, ¿no? Y que pertenezcan también a las más grandes. Creo que es una chamba... Desde que yo vi que nació ese proyecto, como que me dio mucho gusto y le he estado dando seguimiento. De manera superficial, porque no es mi área de conocimiento. Pero al menos para conectar, ¿no? Cada vez que me llega un músico, que es muy común esto en desarrollo, ¿no? Que los músicos te digan, oye, quiero brincar a juegos. Vengo de cine, de TV, de la carrera, etcétera. Y me interesa, te hago tu música. Y es como, híjole, pues, ya tengo mi músico de confianza. Que son como abogados o contadores, ¿no? Como que ya trabajas bien con alguien. Pero aquí sí es esta comunidad donde puedes aprender más de otros músicos. Y además, tal vez, conseguir ese camino hacia otros estudios, ¿no? Acércatele a todos. Y creo que sí es una chamba muy valiosa. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Ay, no, muchas gracias. Sí, también estamos tratando de abordar, pues, todos estos temas de cómo se consiguen los trabajos, ¿no? Porque, pues, es algo que también es lo complicado. Porque tú dices, como tú dices, luego, pues, ya los estudios ya tienen sus propios compositores. Entonces, pues, cómo llegar a eso. O, pues, cómo empezar a hacer diseño sonoro, que, pues, es otra área que se necesita. Vamos a hablar sobre cómo hacer demo reels, sobre, este, hacer networking. Todo, todo esto. Las herramientas que se pueden usar, ¿no? Exacto. Sí, porque contrario a lo que muchos puedan pensar, una comunidad no es competencia. Es apoyo mutuo. Sí, es terapia grupal. A veces les digo yo también. Sí, sí, sí. Ayuda más de lo que creen. Y es muy importante que exista. Y, pues, en gusto se rompen género. Hay un montón de estilos y un montón de necesidades. Y, de nuevo, por desgracia, muchos devs también es como, ay, pues, bajo sonidos online y ya me funciona. Y es como, no hay nada como ponerle una música que está hecha para esto que estás haciendo, ¿no? Para el proyecto. Y lo hace sentir único. De nuevo, eleva la experiencia y sí le da un sabor muy diferente, ¿no? Y es bien bonito colaborar también con artistas de diferentes ramas para proyectos así. Entonces, búsquenlo, comuníquense, agréguense a estas comunidades y, pues, eleven sus proyectos mutuamente, ¿no? Pero, bueno. Bueno, antes de seguirnos perdiendo en otras cosas, hablemos del juego que nos trajo a esta conversación. Fue Pokémon Snap, el de Nintendo 64, aunque probablemente toquemos un poco del nuevo. Fue desarrollado por HAL Laboratory y publicado por Nintendo. De directores tenemos a tres. Yoichi Yamamoto, Koji Inokuchi y Akira Takeshima. Es un juego, o bueno, también en los producers estaba Iwata, Satoru Iwata y Shihiro Miyamoto ahí relacionados, ¿no? Y Kenji Miki. Del género, es una cosa bien extraña porque el género lo define, ¿no? Dice, un shooter en rieles de primera persona de fotografía. Y que es como, pues sí, eso es el juego, ¿no? Estás describiendo precisamente lo que es. Y que está raro, y ahorita vamos a hablar también de eso. El lanzamiento fue en marzo del 99 en Japón y julio del mismo año en Norteamérica. Y fue relanzado entre 2016 y 2017 para la consola virtual del Wii U. Y pues de tiempo, es un juego bastante corto. Este, creo que una experiencia completa, haciéndolo todo, te toma como cinco horas. Terminarlo, la historia, que no tiene mucha historia, pero llegando al punto donde terminas lo que tienes que hacer, son como dos, tres. Este, y pues sí, cuéntanos, Majo. Digo, curiosamente, nos dijiste, me dijiste este juego cuando te pregunté nada más y luego te dije, pues creo que Artemia no lo ha jugado y siempre Pokémon es un punto incómodo. Mándame una lista más grande. Lo hiciste y de todos modos escogimos Pokémon Snap. Entonces, sé que tienes mucha pasión por este juego. Ay, es que a mí Pokémon me gusta mucho desde, desde chiquita. Pero, chistosamente, yo nunca tuve un Game Boy. Entonces, los juegos de Pokémon que jugué fueron limitados como a Pokémon Snap, lo que fue Pokémon Stadium, el Pokémon Puzzle League. Entonces, este juego, pues para mí es mucha nostalgia. Porque, pues, lo jugaba cuando, cuando era chiquita. Pero me da, me da como mucha paz. Me da mucha paz jugarlo. ¿Y es el primer Pokémon que jugaste? Creo que sí. Ahora que lo mencionas, creo que sí fue el primer Pokémon que jugué. ¿Pero ya eres consciente de la caricatura y otras cosas? Ajá. Píntanos una imagen más, más clara de como el contexto en el cual lo jugaste. Como que me interesa mucho saber eso. Porque yo tengo una experiencia bien diferente y Artemia nos va a contar también la de él. Pero, a ver, cuéntanos la tuya. O sea, del momento, este, más o menos en qué años que estaba, que estaba pasando en la tele. Pues no estoy segura cómo llegué al juego, al juego. Pero sí, yo empecé con Pokémon con la caricatura. A mí me gustaba mucho el anime desde chiquita. Yo veía así Sailor Moon y Sakura Card Captors. Y veía mucho Pokémon. Y de hecho tenía yo las figuritas de Pokémon que me llevaba yo a la escuela en mi cangurera. Entonces, yo creo que, pues, seguramente lo vi, pues, en la repisa y dije, pues, es Pikachu, ¿no? Entonces, pues, pues, este, lo jugué. Y para mí fue como muy, muy padre porque fue ver a los Pokémon en la naturaleza, ¿sabes? Muy, muy diferente de... Bueno, el anime, pues, también los ves en la naturaleza. Pero, en realidad, pues, va, los captura y, pues, pelean. Pero aquí no es nada de... No hay pelea. Simplemente vas y los ves. Y ya. Y además de que, pues, es un juego muy raro, ¿no? Es un juego muy diferente. Sí. Sí, está... Cuéntanos tu experiencia. Está muy noventa es tu... Tu, como, historia de la cangurera y las figuritas. Me quedé pensando como... Está muy padre. Sí. Sí, así fue. ¿No te tocó este... Porque en ese punto también es cuando se empezó a como a satanizar Pokémon, ¿no? Como que estaba teniendo tanta fuerza que en México, al menos... Y bueno, yo en otras partes he escuchado y me han contado también. Tuvo esta cosa de que es del diablo y cosas así. ¿Y tú tuviste... ¿En tu familia pasó algo de eso? Pues sí. Me acuerdo específicamente con Arbok, que al revés era cobra, ¿no? Y entonces la cobra es el diablo. Y recuerdo que... Pues esos eran los rumores que yo escuchaba en mi escuela. Pero yo no sé si a mis papás nunca les llegaron los rumores o de verdad solo dijeron, ay, pues, o sea, estas son tonterías. Pero a mí nunca me restringieron ver Pokémon ni jugar con Pokémon. Entonces fui afortunada en ese sentido. Pero sí me llegaron todos esos... Todos esos rumores. Tú, Artemio, quiero el contraste de la historia. No, pues yo estaba completamente alejado. O sea, en este contexto, en marzo del 99, cuando sale este juego, yo estaba metido en Silent Hill, en el remake de Lunar, de Lunar Silver Star Story, en Metal Gear Solid, en Homeworld, en PC, en Diablo. Y qué más estaba jugando, este, por la época. Mario Kart 64 de varios jugadores, ¿no? Era lo que en todo caso nos reuníamos a jugar. Pero todo lo demás era en lo que yo estaba. Pero mis experiencias con el género han sido distintas. Porque yo no conocía el género que Pokémon Snap tiene. Pues básicamente lo levantó a lo que es. Pero tuve experiencia posterior y ligeramente cercana. La ligeramente cercana fue en PC Engine, con un juego que se llama Geekisha Boy. Que no se parece en la ambientación, pero trata de tomar fotografías para ganar dinero y pasar de nivel. Y también Spider-Man para Sega Genesis. Uno de PC Engine, el otro de Genesis. En donde, para ganar dinero en el juego y poder seguir comprando elementos para hacer tu telaraña, tienes que tomarle foto a los jefes mientras estás peleando con ellos. Y pues para eso tienes que dejar de pelear y tienes que buscar un lugar seguro, tomarle la foto. Imagínate esto en un juego de sprites, ¿no? Parecía mágico que terminara saliendo tu fotito ahí. Era simulada y salía, no en primera persona, salía la foto, pues literalmente la pantalla en el momento en que lo estabas haciendo. Y nada más de un recuadrito, ¿no? Entonces le daba un cierto encanto. Y Geekisha Boy es un juego en el que tienes que andar esquivando cosas y tomar fotos de cosas chuscas que están pasando conforme el escenario va pasando. Se parece más porque es en riel, digamos. Es un size color en rieles. Pero los juegos que después conocí, que justamente todo esto lo conocí antes de ver algún Pokémon Snap, fueron uno que se llama Hakuna Matata, que salió como África de este lado del charco, que se llama por Rhino Studios, ya de 2008. Y Aquanauts Holiday, que estos los conocí por Asher, ¿no? Que uno, el primero, África, evidentemente trata de que eres un fotógrafo de naturaleza. Vas a África y te dan comisiones de estar tomando fotos de los animales en sus ambientes. Pero estás más... Sí, estás más libre. Puedes ir a donde quieras y vas y tomas las fotos, ¿no? Y los ves ahí moviéndose, paseando, comiendo, etc. Y Aquanauts Holiday es algo más controlado. Es como un juego de aventura. En donde llegas a una isla y eres un fotógrafo profesional y tienes que estar tomando fotos de criaturas submarinas. Y te las van encargando por comisión y te van pagando y vas avanzando. Pero eres libre de explorar el arrecife de coral y conseguir más submarinos y conseguir editamentos y mejores tanques de oxígeno para ir tomando cada vez más alejado o en distintos ambientes. Entonces, mis experiencias fueron realmente ajenas, pero ligeramente relacionadas. Y fuera de la franquicia de Pokémon, ¿no? ¿Y no te llamó la atención en el momento? Pues estaba todo este fenómeno mediático, ¿no? Entre caricatura, juegos y como varias otras cosas alrededor. Tarjetas, tazos, etc. ¿Nunca fuiste como que te haya llamado la atención? En 99 yo tenía 23 años. Entonces, este... No, estaba básicamente en el último año de la carrera. Y estaba metido, como te digo, en Silent Hill, en Metal Gear. Cosas de adultos. Tratando de... Pues, equivocadamente, ¿no? Pero era como que lo que me rodeaba. Así como tú lo percibías como algo sucediendo, para nosotros ya era como una división generacional que ya percibíamos que nos alienaba de que eso ya no era para nosotros. No era cierto. Sí. Veías que le estaba sucediendo, pero a los niñitos del momento, ¿no? Como de... Es para ellos. Es para ellos y esto ya no es para mí. Y se sentía raro, ¿no? Pero al mismo tiempo se sentía adecuado porque tenías... O sea, tenías Silent Hill y tenía Metal Gear en la mano, ¿no? Sí. Pero una cosa no excluye a la otra. Es cosa que, pues, con la edad te das cuenta. Claro. Yo estaba haciendo memoria un poco de cómo pude haber llegado a él, ¿no? Porque, pues, como todas mis historias de juegos de Nintendo 64, siempre fue como a través de un primo, amigo o algo así. Este... Entonces, siento que tuvo que ser así. No lo pude terminar definitivamente. Y creo que siempre me quedé con ese trauma de... De este juego de fotografía de Pokémon, ¿no? Porque mi papá es fotógrafo y yo siempre he sido fan del medio. Entonces, eso con Pokémon hace que Pokémon Snap sea como la combinación perfecta para alguien como yo. Ya lo jugué más... Digo, en algún momento lo debí de haber jugado con más atención o nomás viví en mi mente así como ese juego importante. Pero lo rejugué hace un par de años y terminé el juego con mi novia. Y ahorita justo estamos jugando también así el nuevo. Y es una experiencia que llevaba años. No lo pude jugar en el Wii U. Yo estuve rogando por un remaster o un remake y, de hecho, buscando así en Twitter comentarios que había hecho, sí, en los años estás viendo como cada cosa relacionada a Pokémon que tuviera que ver con cámaras. Yo siempre decía como, Nintendo, ¿cuánto es el siguiente Pokémon Snap, no? Y hasta buscando online, mucha gente como que estaba... Cuando hablaban de estas... Pues ya lo están viendo en retrospectiva, pero pedían mucho la secuela. Porque es algo que... O sea, es una secuela que tardó... No tanto una secuela, pero es un juego que tardó 20 años en volver a nuestro punto. Y es un juego que fue la primera vez que se pusieron estos Pokémon en 3D, ¿no? En esta otra consola. Lo que los contextualizaba. Y como dijo Majo, era una cosa como de animalitos que existen. Están poniéndolos ahí y existen y se mueven y tienen su propia vida. Y eso es algo que creo que Pokémon en ninguno de sus juegos ha logrado hacer en sus versiones normales, ¿no? Porque es una historia muy diferente y se trata de otras cosas. Como Majo también mencionó, ¿no? En la caricatura sí te lo ponen un poquito de esa manera. Pero siempre validando más sus habilidades de fuerza y de atacar y todo esto. O la amistad. Y aquí es algo como existen y están ahí como un safari. Y creo que Iwata también mencionó esto otro, ¿no? De que, pues, tenían este juego de fotografías en HAL que no era de Pokémon. Pero en retrospectiva Pokémon le embonó muy bien. Porque no era tan divertido tomarle foto a otras cosas. Entonces, sí, no sé. Como que siempre ha sido algo como muy impactante para mí que no regresaran a tratar de hacer esta secuela, ¿no? Es como extrañísimo. Y teniendo tantas consolas que se hubiera prestado, ¿no? El 3DS, el Wii U, donde pudiera haber estado bien. Se me hizo bien extraño que nunca lo hicieran. Sí, quién sabe por qué tardó tanto para... Porque yo creo que lo estaban pensando para Wii U, tal vez. Pero, pues, llegó a nosotros hasta ahorita hasta el Switch. Sí, quién sabe. Porque en Wii U sí lanzaron el original, ¿no? En consola virtual. Y también en Wii, ¿no? Y cabe mencionar aquí... Ustedes, digo, me imagino la respuesta. Porque nuestra situación geográfica así la dicta. ¿Tuvieron interacción con los kioscos de impresión de fotografías? No, yo no. Sí, yo tampoco. Pero estuve leyendo al respecto, ¿no? Que era con Blockbuster en... Digo, en Estados Unidos al menos. Y en esta tienda japonesa... En Lawson. Lawson, ajá. Ajá. Que para decirle a la gente un poquito, ¿no? Les llevabas tu cartucho, lo podías poner y como que hacían el... Jalaban las fotos, las imágenes que tenías guardadas y las podías imprimir. Creo que en Blockbuster era como stickers y en Lawson como fotos, fotos. Pero era todo un fenómeno que pasó en el 99, ¿no? Como ese verano. Sí, porque era un kiosco. Y el kiosco... Digo, siempre me ha interesado lo que hay detrás. Pero el kiosco adentro obviamente tenía un Nintendo 64. Con el puerto de cartucho, con su ROM para imprimir fotos. Y aceptaba tu cartucho aparte en un puerto extra. Para copiar tus fotos. O sea, con un lector y copiarlas a ese otro Nintendo 64. Y mandarlas imprimir de un Nintendo 64. No es que hubiera una PC ahí adentro. Era un Nintendo 64 con una impresora conectada en el puerto 4 del control. Y desde ahí te imprimía. Y se tenía que comprar unas tarjetas. Y las tarjetas tenían créditos para imprimirlas. Y pues por lo que veo fue sumamente popular. Al grado de que... Les voy a preguntar si... Algo en un momento. Pero esto se relacionaba y venía a colación. Porque la versión de Wii U tenía un elemento online para permitirte esto. Con el servicio del message board. Te permitía tomar las fotos y publicarlas como si fueran las estaciones. Sí, sí, sí. Está muy interesante. O sea, como muy bonito, ¿no? Y como tratando de recordar eso de una manera moderna. Y el nuevo... Lo anunciaron una impresora. Era lo que iba. ¿Ya compraron su impresora? No. Creo que lo padre de este kiosco es que era una mezcla entre un arcade. Y estos kioscos de fotografía donde tú ibas a imprimir tus fotos, ¿no? Entonces podías ir y podías jugar y podías imprimir ahí mismo lo que hacías. También, sí. De hecho. Tenía un demo para la gente que llegaba y podías desde ahí jugar, efectivamente. No lo había pensado así, pero tienes toda la razón, mejor. Y ahorita que dijiste esto de la impresora. Alguien lo mencionó así también enfrente de mí, ¿no? Como... Ah, y sacaron una impresora especial y es como... A ver, el Switch ya manda las fotos al teléfono. Esta impresora es una impresora normal de fotos. Pero tiene a Pikachu. No, definitivamente. Tiene otro... Tiene sombrero diferente, pero... Este... Ya es algo que se... Si quisieran imprimir sus fotos ya se puede hacer muy fácilmente con... Sin necesidad de esa impresora en particular, pero... Obviamente sí pueden tener la de Pikachu. Fire, ¿cómo te van a ver los niños en la escuela? A ver. ¿Vas a ir a GDC con una impresora sin branding? No, no lo había pensado, pero... Fuera de lo de Pokémon, el poder tomar estas fotos tipo Instagram, ¿no? Con tus amigos e imprimirlas al momento es algo que puede ser muy bonito también. Y le da su copia. Ajá. Le da su copia a cada quien. Sí, eso estaría padre, ¿eh? Pero si fuera de Pokémon... Sí, le daría estatus elevadísimo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sería como él de las fotos de Pokémon. Y por si no se han dado cuenta, estoy siendo sarcástico y siendo abogado diablo de las dos maneras. Y hablando de verdad también. Para picar a Fire. Sí, no, yo... Es algo que, por más de que, digo, a lo mejor es por lo de la fotografía y todo esto, no me gusta tanto tenerlas físicamente. Soy muy fan de tenerlas, digo, en algún momento las voy a perder tal vez, mis fotos digitales que he tomado en la última década y más. Desde que tengo como celulares y todo esto. Pero sí, no he hecho impresiones realmente. Como que no siento que sean dignas esas fotos todavía, ¿no? Son fotos muy del momento. Yo soy muy dado, y por eso también me gusta Pokémon Snap, ¿no? Como solo ir, tomar fotos al azar de cosas que me llamaron la atención en el momento y dejarlas ahí para siempre en un disco duro o en algo. De hecho, me acordé en otra conversación, he tenido varias conversaciones de Pokémon Snap en estos últimos días. Y les comentaba a unos conocidos que fui a un museo en Estados Unidos, en Chicago, creo, hace unos años. Y tenía una galería de fotos de estas de vida salvaje, ¿no? De animales. Y me tomó horas pasar la galería. Y el museo era de arte y tenía un montón de cosas increíbles. Y mi novio además me dijo, no puedo creer que pases por Van Gogh o cosas así y los veas un minuto y te vayas. Y estés mucho más tiempo, o sea, como 10 veces más por foto de animales. Y le decía, es que no los puedo comparar porque esto pasó. Esta foto, alguien este momento lo vio y lo capturó con esta maestría y este nivel de nitidez y este nivel de compromiso. Porque eran fotos como sin retoques, ¿no? Como muy, muy, muy del momento. Y la pintura, no demeritando, pero pues la imaginación es infinita y pueden, cuando la gente desarrolla estas cosas puede hacer lo que sea. Y no de nuevo, no es una demeritación ni una comparación directa. Pero esto otro me llama mucho la atención que alguien estuvo en ese momento y en esta fracción de segundo lo capturó. Y es algo que me sigue pareciendo increíble. No, esto existe. Esto es tangible y estuvo en algún momento. Y creo que Pokémon Snap se trata de eso de alguna manera. Sí, sin duda. Y ahorita que mencionaste lo de las fotos, le quería preguntar a Majo cuál era su percepción en cuanto a reuniones para compartir fotos. ¿Crees que hay una diferencia entre compartirlas en una tele a tomarlas físicamente y platicar de ellas? En cuanto a reuniones para compartir fotos, ¿cómo? Sí, o sea, regresas de un viaje. Quizá esto ya no se hace, ¿no? Pero pon tú que vas a un viaje y fuiste a la Pokémon Store en Japón y a muchos otros lugares y quieres mostrarle las fotos a tus amigos. ¿Eso existe? ¿Tiene valor con las fotos físicas o solo digitales? Creo que se ha vuelto muy momentáneo el valor de las fotos. En realidad yo lo más que hago tal vez es subirlas a Facebook o subirlas a Instagram y ahí ya sabes que pues las personas que te siguen, ¿no? O tus amigos ya las vieron. O cuando pues ya los ves después de tu viaje les dices, ay mira, te enseño esta foto que tomé y les enseñas el celular. Pero yo tiene años que no imprimo una foto en realidad, pero también te pones a pensar que pues las fotos digitales nunca las vuelves a ver. Nada más se quedan guardadas y no regresas a ellas. Y las físicas pues tal vez sí las ves un poco más seguido porque pues están ahí, están en un lugar físico, ¿no? Sí, esto viene a colación por otro tema que sacamos en otro programa en donde hablamos justamente de que como las series ya están disponibles para todos, ya no se fomenta la interacción social para compartirlas juntos. Y lo mismo entiendo sucede con las fotos, ¿no? Entonces me parece muy curioso este marketing cruzado con Fuji de sacar esta impresora, pero es algo muy Nintendo, ¿no? ¿A ti te parece atractivo aunque sea remotamente o no le ves valor alguno? Pues es que imprimir las fotos a mí en realidad creo que no le veo tanto uso yo personalmente. Creo que hay gente que sí, por ejemplo, tengo un par de fotografías en mi refrigerador, por ejemplo, pero son muy poquitas. Casi no imprimo físicamente. Pero pues a quien sí le guste, pues sí, claro que tiene un valor, ¿no? Si las quieres comparar también, como compartir más bien como, digo, mostrarlas, pero también como de te regalo esta foto tan chida que le tomé a Pikachu en la playa. Toma, para ti. Y las firmas. Mis padres tenían, digo, porque tiene muchos años que no sucede debido a la pandemia y otras cosas, en Halloween les daban dulce a los niños y nos pedían que ayudáramos a tomar fotos a todos los que iban. Y les imprimíamos las fotos y se las llevábamos al año que entra. Entonces cuando regresaban, encontraban sus fotos de cómo habían ido disfrazados el año anterior. Y era un shock muy interesante, ¿no? Digo, tenemos muchas anécdotas que pues sí son duras de padres que regresan años después buscando las fotos de los niños. Pero en general es muy positivo, pero también es una sorpresa muy interesante de, papá, ¿cómo le hicieron para sacarla del celular? Sí, no había pensado que pues los niños ahora no, esta materialidad, esta fisicalidad no les tocó, ¿no? De hecho, ni siquiera los niños, niños, ¿no? Ya hay adolescentes que si no vienen de una familia que tendría, porque también mi experiencia personal es muy diferente porque siempre hubo fotos a mi alrededor, demasiadas, pero hay otra gente que pues nunca tuvieron cámara, ¿no? Porque pensamos que en algún momento fue un objeto muy de lujo y poco a poco se hizo algo accesible, ¿no? Y también era relativamente caro por todos los rollos y lo de ir a revelar. A mí me sigue espantando, ¿no? Veo esta cámara de 120 dólares, la de Pikachu, y de a dólar por impresión de foto, porque pues son de revelado instantáneo. Para quien tenga la edad es de Fuji, pero es muy similar a alguna Polaroid, aunque sea un pecado decirlas en la misma oración. Pero es una foto instantánea, ¿no? O sea, tú la imprimes en esa impresora en ese momento y se la entregas a la persona y es un revelado instantáneo, entre comillas, ¿no? Porque pues es una impresión, pero está como con revelado. Que es un movimiento que se ha dado en las últimas... Revive cada tanto tiempo, ¿no? Desde que se murió Polaroid, como esa institución y ese tipo de cámaras, porque lo digital lo desplazó muchísimo. Y de hecho, pues el filme también ya es difícil, lo tienes que buscar con intención, ¿no? Ya no está en todas las tiendas como en algún momento. Y las cámaras que venden tampoco, pues ya no son de esa tecnología. Pero siempre hay alguna cámara nueva, como hay una que se llama Instapix y otras que están como buscando esa... Fisicalidad, ¿no? Y el regresar... Y su marketing es eso. Es decirte, lo digital no es para siempre. Este, vale más tenerlo... Que tampoco es para siempre, pero vale más tenerlo físicamente y guardar los recuerdos. Que hasta hay estudios... Ajá. Yo donde lo veo pegando es así. Imagínate un niño o niña de 5 años imprimiendo a sus Pokémones en stickers. Yo creo que se vuelven locos. No, y los vendes en la escuela. Imagínate. Así como vendíamos dibujos nosotros, tú eres un gran fotógrafo en tu Pokémon y se lo vendes. O bueno, regalas, prestas, lo que quieras, pero haces el negocito así de, bueno, págame el valor de la foto y yo te la doy. Y te haces... O sea, puede lanzar tu carrera como fotógrafo o darte esa como ángulo, ¿no? Que siempre de niño estás buscando cuál es tu espacio creativo en el cual te puedas desarrollar. Sí, yo creo que es algo muy bonito y muy interesante, pero no sé si a nosotros... Sí, no. No, difícilmente veo que nos funcionara cualquiera de nosotros tres, pero sí veo un espacio. Pensándolo muy como en... Bueno, más bien quisiera dar una descripción del juego, digo, a la altura del programa, pero por si a alguno no le queda muy claro. Este, no lo ha visto. El juego te pone en el papel de Todd, que es un fotógrafo joven que tiene la tarea de fotografiar Pokémones para el profesor Oak. El profesor Oak es el primer profesor de Pokémon que es muy famoso, ¿no? El que le dio su Pokémon a Ash y en el juego también en el primero te lo da. Es un juego que ya dijimos de primera persona sobre rieles, entonces se siente mucho como los shooters estos de disparos, solo que vas en un carrito que se está moviendo. Y de hecho, a lo mejor lo más cercano que muchos han tenido la experiencia es como House of the Dead o Time Crisis o estos otros que van avanzando ciertas escenas, no más que disparas fotos, tomas fotos en lugar de disparar balas. Además, la cámara del juego, además de la cámara, te da un par de herramientas para interactuar con el mundo. No puedes arrojar manzanas, puedes arrojar unas bombitas de humo, puedes hacer sonar música y acelerar el carro. De ahí, Majo, ¿cuáles eran tus herramientas favoritas para estar incitando a los Pokémones a tomarles fotos? Las tres. Siempre le aventaba yo la manzana y si no respondían, les aventabas la otra. Y si no respondían, los ponías a bailar. Lo chistoso es que el juego, pues, te... hasta te da premios por, pues, maltratar a los Pokémones, ¿no? Entonces, y hasta el profesor te decía, oh, mira, qué bonita foto. Parece que algo le pegó a este Meowth y el Meowth así. Bien descalabrado, ¿no? Así en el suelo con una conclusión, sí. Sí, entonces, pues, sí, un juego muy pacífico y todo, pero al mismo tiempo, pues, tienes que, pues, andarles ahí pegando, ¿no? La Pester Ball, ¿no? Ajá, exacto, sí. Que al menos en el juego moderno, ahora, esa bola de Pester Ball, que es como humo y peste, este, la hicieron como una bola de iluminación, ¿no? Es como más wholesome y bonito. Que también para no incitar a que estés molestándole. O sea, los manzanazos siguen siendo parte de... Creo que no se hubieran librado de hacer eso. Porque no nada más es golpearlos, ¿no? A veces es guiarlos hacia algún lugar, este... Hacerlos interactuar con otra cosa, etcétera. Sí, no, completamente. A mí lo que me sigue dando mucha risa es que hasta te da más puntos, digo. Porque lo podrías hacer y hasta te podría decir el profesor, oye, eso no estuvo... no estuvo bien, ¿no? O te quita puntos o algo, pero no, te da más puntos. Entonces, pues, tú tienes que... tienes que seguir. Y, pues, la flauta siempre a mí, como la música es lo mío, a mí siempre me gustaba probar con la flauta que hacían. Y unos Pokémon bailaban y otros, pues, no hacían nada. Pero me gustaba mucho esa interacción con... pues, con la música, ¿no? Y ahora que tomaste lo de la música... El Hot tiene una música muy peculiar, pero ¿cuál es tu opinión de eso? Creo que es adecuada para el momento en el que es, porque son loops muy pequeños y son un poco, tal vez, extraños. Pero creo que todo esto es porque, pues, justamente es un cambio para Pokémon en su género, ¿no? Están probando algo nuevo, entonces, pues, probaron algo nuevo con la música. Y, pues, pues, ahí está, ¿no? Que es como esta cosa... digo, la que más me recuerda es algo... suena como muy... No sé si hawaiano es la expresión, pero es como muy rítmica, muy playera. Digo que el primer recorrido es como una playita, pero... No son flautitas, no sé, como es un sonido muy alegre, muy bonito y... Sí, digo, no la podría decir en el momento, pero si la pones, mi mente luego va al juego, ¿no? Pero en retrospectiva como que es difícil recordar el... El diseño sonoro es más, este, efectivo por la musiquita, por las bombas, por todo esto. Los nombrecitos que dicen, bueno, los ruiditos que hacen los Pokémon. Pero la música, música de fondo sí es como... no la podría recordar si no la escuchara. Ah, mira, te canta es... Así va una de ellas. Que es muy de Store, ¿no? También como las de las tienditas de Nintendo, como que te da esa sensación también. Sí. ¿Qué tal la música del nuevo? ¿Cambió? Sí, sí, sí cambió. Pues creo que ya la música pues ha avanzado en estos... ¿Qué fueron? 20 años quedamos, ¿no? Que salió el nuevo. Y la música del nuevo me gusta, me gusta bastante. Creo que le da mucho... te mete mucho en cada... pues en cada lugar en el que estás. Creo que es muy memorable y creo que es... es... es bonita. Es... es... es una música bonita para... pues para que estés por ahí tomando fotografías y escuchando la... la historia. En algún momento después de que lo jugaste inicialmente, ¿lo has vuelto a retomar el original? Sí, de hecho lo retomé apenas para estar... pues preparada para... para el podcast. Gracias. Porque pues como... como mencionaba Fayer, pues es un juego que en realidad en dos horas terminas la... la historia principal. Y... y pues... no... yo creo que envejeció bien, ¿no? Es... tienes que tener tus expectativas de que pues es un juego que... que fue hace 20 años, que las gráficas obviamente no van a estar a la par con lo que está ahorita. Pero creo que hicieron algo muy bien con la tecnología que tenían en ese momento y dio paso a... a... pues lo que... a otros juegos o a lo que es ahorita el nuevo... el nuevo Pokémon Snap. Sí. En su momento creo que hasta Pokémon Stadium hereda varias cosas de... de este juego. Al menos pues la tridimensionalidad de los monitos, ¿no? Y como ciertas otras cosas. Que de hecho, pensándolo el... o sea, como en la investigación, este juego originalmente era para... para el Nintendo 64 DD, como esta... esta extensión. Y... y su nombre código era Jack and the Beanstalk, como en honor a este cuento de... de... Juanito y las habichuelas mágicas, creo que se llama acá. Eh... y... eventualmente... desembocó en este Pokémon. Y también creo que partes iban a irse a Mother 64, que es otro juego que... en su momento fue cancelado. Y en el... en el título de entrada se ve como eso, ¿no? Dice Jack and Beanstalk o algo así como... entre los logos de Nintendo y Hulk sale eso, que es una referencia a este... nombre clave que se tenía antes. Cuando... pues lo que decía Iwata en este recuerdo, ¿no? Que... el juego no... era de... de Pokémon, era de otras tantas cosas. Y al final era como... pues no, la gente... le interesa mucho Pokémon. Y aunque en su momento no fue recibido bien por todos. O sea, gente en el equipo decía... No... no está chido esto. ¿Cómo... cómo que Pokémones y cómo... Ajá, ¿cómo vamos a tirar esto de esta identidad que ya tenía? Pero... poco a poco los mismos diseñadores se fueron convenciendo... y se dieron cuenta de que era... un buen paso. Claro, sí. Lo que sí es que yo creo que... una... una de las cosas que creo que han mejorado... es su... la manera en la que hacen el rating de las fotografías. Porque sí recuerdo en el pasado que de pronto tenías nada más como... el pie de un Pokémon de espaldas y te decían... ¡Wow! ¡Qué padre! ¿no? Y luego tenías otro, pues... este... de frente y así. Y te decían... pues está bien. Entonces... pues... Pero han mejorado mucho en ese... pues la manera en la que hacen ese rating. Pero era algo... yo me acuerdo que me enojaba yo mucho. Porque decía yo... ¿Pero cómo? Si la otra foto claramente... claramente está mejor. ¡Qué curioso que toques esto! Porque mi problema más grande con el juego en particular es ese. Sí. Y no tanto que funcione o no funcione, sino que se le quiera poner una puntuación al arte. Y eso es a lo que siento yo que está... extraño. Pues sí entiendo la necesidad de un score porque es un juego y... En el momento, además, era... pues era difícil pensar fuera de... de la caja, ¿no? Como que lo tenían que... ya era un juego bien extraño. Lo tenían que aterrizar de alguna manera. Pero modernamente sí hubiera esperado algo diferente. Este... que siguen... siguen así. Aunque lo hacen mejor, como dices. Siguen haciéndolo y es como... No puedes evaluar el arte así. No puedes ponerle un número y sigue pasando esto. No a ese nivel, pero... Hay fotos que objetivamente... Bueno, a nivel artístico son mejores. Pero Pokémon Snap... Entre más centrado esté el Pokémon y de frente... Eso es lo que vale más, ¿no? Y que esté como adentro del cuadro de la imagen. Este... Si está en una pose especial, obviamente te da más puntos. Pero pues en fotografía como lo primero que te enseñan es... Es rara vez tomas algo centrado. Casi siempre lo agarras en estas reglas de tercios y otras cosas. Es como lo primerito que te enseñan de foto y de... este... De cómo construir un encuadre. O sea, ¿te gustaría que evaluaran composición? Estaría muy padre. O sea, más que me gustaría, más bien creo que... Deberían de no evaluarlo, ¿no? Como que el juego se tratara más bien de... Pues que te pidan buscar ciertas cosas de que encuentres algo... Y esa evaluación dejarla muy a tu criterio. Porque... Sí, creo que caes a estos problemitas raros de... Sí, de evaluación. Que pues le ponen números. Ese es un punto muy interesante. Y creo que el nuevo hace algo muy padre. Pero tal vez hablamos de eso más al final. Para no spoilear a los que no lo hayan jugado. Sí, sin duda. Dentro de las cosas que quería... Bueno, terminando lo que estaba diciendo yo de cómo se trata el juego. Justo después de tomarle las fotos, el profesor te pide que selecciones una por Pokémon. Bueno, antes era diferente. Pero cuando seleccionabas una de un Pokémon, se apagaban todas las otras que lo tuvieran. Este... Y luego haces esta evaluación donde es pose, dónde está en la foto, si hay más Pokémones, etcétera. Le dan ciertos puntos y con eso vas abriendo más cursos. Estos recorriditos en reales son como... Yo les llamo como viajecitos de Disney. Este... Como pedacitos de este parque. Que de hecho, pues es un parquecito. Hasta en la portada se ve como muy Disney-soso. Y al terminar también puedes escoger algunas fotos para guardarlas en tu árbol personal. Que son las que en estos kioscos que ya hablamos se usaban, ¿no? Les da como esta fotografía. Digo, este número. Y ya poco a poco vas tomando mejores, descubriendo más. Que se me hizo muy curioso que el juego solo tiene 63 Pokémones. Bueno, Pokémon. Pokémon en plural es Pokémon también. Pero sacaron uno en algún momento viendo así como el detrás de. Quitaron uno que pues hubieran sido 64 y hubiera sido el nombre perfecto para el... El número perfecto para el juego. Pero, pues no sé. Se me hace un número bien extraño. Y lo chistoso de todo esto es que yo me quedé como en la segunda generación de Pokémon. Entonces, pues jugar para mí Pokémon Snap, el de 64. Pues yo conocí a todos estos... Todos estos Pokémones, ¿no? Y... Pero ahorita al retomar el nuevo, para mí fue muy, muy padre. Porque yo estoy encontrando todos estos Pokémones que yo ya no conozco. Entonces... Y los estoy descubriendo de una manera... Pues en su ambiente natural. Y encontrando qué hacen y cómo conviven. Y para mí pues está... Es una experiencia muy bonita. Qué padre. Porque yo si los conozco a todos. Este... Algunos menos... O sea, algunos sí es como... Ah, sí, este calabazo. No me acordaba cómo se llamaba. Pero... Ahorita que dijiste eso, voy a quemar a este amigo en común, Pogo. Porque hablando con él hace un ratito, me decía... ¿Le vas a entrar el nuevo Pokémon Snap? Y le dije, pues super sí, soy bien fan, bla, bla. Y él me dijo, yo no, porque no conozco a ninguno. Y le dije como... ¿Qué importa? O sea, no vas al zoológico y no le tomas fotos a los animales que no conoces. Al contrario. Te llamas más la atención porque nunca los has visto, ¿no? Y... O sea, no se trata tanto de conocerlos y verlos ahí, sino de... Pues son animalitos que existen en este mundo y pues tienen sus actividades y todo eso. Y nomás no lo pude sacar de ese... De esa cajita en la que se metió donde es como... No, no lo voy a disfrutar porque no los conozco. Este... Y ya no es para mí ese juego. Y pues aquí tienes tu comentario, Majo. ¿Tú lo recomendarías aunque no los conozcas en tu experiencia? Definitivamente, sí. Te lo vamos a mandar a Pogo este pedacito para que... Para que lo haga. Pogo, juégalo. Pero no lo van a como hacer porque son personalidades distintas. Si vas a sentirse él como villamelón. Esa es la realidad. O sea, eso es el sentimiento que está de fondo. Y eso es actitud de cada quien, ¿no? Sí, claro. Entonces difícilmente creo que lo convenzan. Pero ya veremos. Igual y en una de esas lo está jugando a escondidas y nada más no te dice. Te aparece así en mi Switch. Pogo está jugando Pokémon Snap. Y te va a decir, no es cierto. Es mi mujer, te va a decir. Sí, seguro va a buscar algo. Estaba recordando y mencionaste un par de juegos parecidos pero diferentes, Artemio. Mi trauma con el tipo de género y el juego fue tanto. Y no sé si fue alrededor de cuando anunciaron que iba a existir esta secuela. O antes. Pero me puse a buscar varios que me llamaran... Que me llenaran esa necesidad en el momento. Le entré a uno que se llama Umurangi Generation. Que es un juego como distópico cyberpunk rarísimo. Donde también eres un fotógrafo profesional que estás en este mundo... Está como entre una guerra rara. Con una estética muy PlayStation 1, PlayStation 2. Como poligonal cuadradesca. Y tienes unos tasks que tienes que hacernos como... Busca esto, toma este ángulo, estas cosas. Está más comprometido con la fidelidad de la simulación de la cámara. Pero está muy interesante el juego. Y tiene como un mensaje ahí curioso de hacia dónde vamos como sociedad. También estaba Sludge Life. Que es un juego donde... Como más como Jet Set Radio. Que es como medio punk. Con una música así como fuertezona. Y una estética muy peculiar también. El juego no se trata de fotos. Pero para grafitear más bien paredes. Es de lo que se trata. Pero tienes... La cámara es lo que te dice hacia dónde ir. Y tienes como estos ángulos bonitos también para tomar. Y no sé. Como que le estuve escarbando de más. Y había uno relativamente nuevo también. Que se llama Boxnacks. Boxnacks. Que es de este estudio indie de Chicago. Si mal no me equivoco. Que hicieron el de Octodad. Que es un juego ahí como medio extraño. Y Boxnacks es un juego donde es una combinación de animales. De insectos con botanas. Y también les puedes tomar fotos y los tienes que capturar. Está como muy inspirado en Pokémon y estas cosas. Pero también va en su propio camino. Entonces los estuve probando todos estos para llenar ese hueco. Que Snap no me estaban... Que no me estaban dando ese nuevo. Pero al final ninguno es lo que me... Como lo que me gustaría a mí. Y siempre he dicho también como... Creo que voy a tener que hacer mi propio Pokémon Snap. Antes de saber este comentario de Iwata. Yo también había pensado. Es que no se puede hacer con animales. Como que le hace falta porque... Tomarle fotos de animales digitales no es lo mismo que en la vida real. Como que se va a sentir muy... Se nota la simulación. Y nunca va a ser tan bueno como la realidad. Y lo bonito de Pokémon es que... Pues no hay Pokémones allá afuera que hagan cosas. Entonces sí es un escenario muy peculiar. Hasta que en algún momento se me ocurrió como... Podría ser con alebrijes. Como poder hacer estas criaturas míticas interesantes. En un contexto nuevo. Y pues para que te puedas pasar el espacio pasándotela bien. Y lo otro que estaba yo pensando tal vez hacer era... Más libre, ¿no? Siento que es algo que le hace falta al juego. Sí, me da miedo porque... O sea, es algo mucho de... No son mis fortalezas excepto el tipo de gameplay. Y foto y todo eso. Pero la otra parte es algo a lo que no le sé tanto. Y espero en algún momento. Voy a seguir molestando online a ver si un día me dan una secuela directa. Un spin-off ahí nuevo. Señor Pokémon y Señor Nintendo se dignan a voltearme a ver. Oye, y del primer juego que mencionaste que trataste de usar para sacar con otro clavo tus necesidades. ¿Sentías que el manejo de la fotografía fuera lo suficientemente realista como para enseñarte algo de fotografía real? Creo que hasta cierto punto porque manejan los lentes como de profundidad, este... La de profundidad de campo, ¿no? Que es como que se pone borrosa las cosas de acuerdo a qué tanto el tipo de enfoque que tiene. También usas lentes como, este... Fisheye y otras cosas. Entonces, hace eso un poquito mejor. También es un montón de palancas y como líneas así como muy técnico. Pero creo que con eso te puede dar una imagen interesante. O al menos en digital probar algo que eventualmente tenga correlación con lo físico. A mí no me gusta tanto... O sea, me gusta en la vida real. No me gusta en estas simulaciones digitales. Sí. Y no le pondría esa carga en un juego de este tipo, ¿no? Creo que entre más cosas ya... Me gusta mucho que en este nuevo te dan la capacidad de editar algunas cositas después de la calificación y todo eso. Lo cual está chido porque tomar la foto en el momento puede ser muy difícil, ¿no? Por el movimiento del juego. Y creo que eso es más que suficiente para gente que quiere un poquito más. Justo ahora que mencionas esto, creo que es un buen momento para decir que... Vamos a hacer un corte, ¿no? De la parte base para después hacer un contraste para quien quiera experimentar el nuevo sin que le hayamos echado a perder su primera impresión, ¿no? Entonces, bueno, quería antes preguntarle a Majo un par de cosas. Principalmente, ¿hubo algún juego en el que sentiste la relación directa con la música y que te jalara, Majo? Sí, pues, la verdad el primero que se me ocurre es Ocarina of Time. Porque, pues, la relación que tiene con la música, pues, es muy directa porque tú mismo puedes tocar el instrumento y cada melodía, pues, repercute, pues, en lo que está pasando en el juego. Lo cual, pues, no sé si sea algo súper nuevo, pero sé que yo es la primera vez que lo experimenté. Entonces, para mí eso fue mágico. Eso está muy padre. Sí, yo, de hecho, también fue curioso porque uno de los primeros juegos que hice en una calculadora también le di esa habilidad al jugador y tuve que averiguar cuál era la frecuencia de las notas, ¿no? Por ahí del que hubiera sido 92 y era algo muy curioso. Pero qué padre que haya sido Ocarina porque es un gran juego. Es un gran juego con música muy bonita. Y pasando por eso, este, ¿juegos con música favorita que te vengan a la mente? Pues, definitivamente, pues, Ocarina of Time. Yo diría Hollow Knight. Y a mí me gusta mucho la música de Pikmin. Tal vez tiene que ver porque, pues, es muy... Cambia mucho dependiendo de lo que, pues, el jugador está haciendo. Y, pues, creo que eso es lo que los videojuegos tienen únicos, ¿no? En cuanto a la música. Y creo que, pues, Pikmin lo hace de una manera muy padre. Qué interesante. Porque siento que Pikmin es algo... De todas las cosas que he escuchado que gente menciona a Pikmin como referencia a la música, no había sido una de ellas. Y ahora le voy a poner más atención la siguiente vez que lo juegue. O sí. Sí, sí, sí. Porque no sé si nos vayan... En teoría viene algo nuevo, pero quién sabe cuándo. No sabía eso. Voy a estar... Voy a estar checando. Es una gran experiencia, Pikmin. Seguro en algún día lo tomaremos. Sí, pues, no sé si quieran decir alguna otra cosa de Pokémon Snap 64 antes de brincar con la comparación con la secuela y spoilear a la gente. No, creo que todo lo que quería yo mencionar ya está mencionado. ¿Tú fallar? Creo que nada más lo único que quedó aquí en mis notitas fue que este personaje de Todd, que es en el primero, aparece también en la caricatura. De hecho, nació en la caricatura, ¿no? Sí, creo que tal vez sí. Los tiempos están raros en mi mente, pero... Bueno, yo... No sé dónde lo conocí, pero... ¿Tú lo investigaste? Sí, por mi investigación te puedo decir que Todd Snap nació en el anime y después le cambiaron un poco la personalidad para que fuera un poquito menos... Más empático con su alrededor, porque en el anime tengo entendido que era obsesivo con... Podían estarse muriendo todos los demás y él seguía tomando la foto, ¿no? Sí, era muy clavado con los... Con la... Su compromiso con la fotografía y tomar fotos era grande. Exacto. Para ponerlo de otra manera. Y sí, nació en la caricatura y luego se integró aquí, ¿no? Muy bien. Pues, si quieres, Majo, cuéntanos algunos proyectos en los que estés... Los que puedas y quieras contarnos y tus redes sociales antes de dar este corte a la otra parte. Pues me pueden encontrar en Twitter, que es donde estoy más activa, como Majo Félix. O si usan Instagram, estoy como Majo Félix Audio. Y por ahí soy este por donde me pueden encontrar. Si se quieren unir a nuestro Discord, pues también por ahí ando todo el tiempo. ¿Cómo encuentran el Discord? Pues se llama Game Audio Latam, pero también si entran a la página gameaudiolatam.org. Ahí hay links al Discord y link al Twitter. Perfecto. Pues, muchas gracias. Para quien no se vaya a seguir, pues, les agradezco habernos escuchado este momento. Gracias, Majo. Antes, no sé si quieras platicarnos de los soundtracks que estás trabajando con estos estudios mexicanos, ¿no? Mencionamos Greek y mencionamos, este, Lonesome Village. Entonces, si quieres platicar un poquito de alguno, este, estaría padre. Sí, pues, les puedo platicar de, pues, de Greek. Soy, hay dos compositores para Greek y yo soy una de ellos. La música la grabamos con una orquesta, con la, creo que fue la Filarmónica de Puebla. Hace, hace ya un ratito. Y, pues, es, es, fue un proyecto muy importante para mí porque fue grabar con la orquesta de mi lugar natal. ¡Qué padre! Y fue, en realidad, pues, el primer como soundtrack grande que yo tengo para, para un juego, pues, más grande. Greek es el primero y ahorita estoy trabajando con Lonesome Village, que es de, el estudio Ogre Pixel, que son de Aguas Calientes. Y el videojuego, se, se hizo un Kickstarter para, para, para fundear el, el videojuego. Y conseguimos bastante buen apoyo. Entonces, estamos muy felices con eso. Y estoy haciendo la música también. Esta es música completa, eh, por mí. Y acabamos de anunciar que lo vamos a sacar en Xbox y lo vamos a sacar en Switch. ¡Wow! Y, pues, a finales de este año. ¡Qué cool! ¡Felicidades! Sí, enhorabuena. Me acuerdo que, que me estaba presumiendo el, el equipo de Greek cuando estaban haciendo esto de la orquesta. Y, y suena increíble, ¿no? Es, es, es algo que suena, que se ha hecho mucho en, en algunas partes de los videojuegos, pero creo que a nivel México, no sé si antes habían, alguien había tenido ese, ese impulso y la, la capacidad de, de buscar ese tipo de nivel. Y me da mucho gusto que, que lo estén haciendo y ya, ya quiero, ya quiero escucharlo y ya quiero jugarlo también. ¡Felicidades! Sí, la verdad fue, muchísimas gracias. No, fue una experiencia muy padre y también, pues, sí, estoy emocionada de que se estén tomando estos pasos. Más para, para indies, porque es, es difícil no solo en México, sino en indies, en todos lados. Música en vivo es complicado y me da mucho gusto que, pues, Greek haya podido lograr esto y creo que el resultado lo va a valer 100%. Excelente. Oye, ¿y va a haber, este, versión del soundtrack que pueda comprar la gente aparte? Eh, todavía no sabemos. Ok, ojalá, ojalá, ojalá se dé. No, porque obviamente sé que, que son pasos que se van dando, que se van a, son puertas que se van abriendo, cerrando según el, el manejo, ¿no? Sí, claro. Me da confianza que es publicado el juego, o va a ser publicado por Team 17, entonces, con suerte alcanza una audiencia bastante más grande de lo que estamos acostumbrados a ver acá también. Y eso hace que se generen estas, llamándole necesidades, extras de soundtracks y versiones físicas y todo eso que cada vez también se ven más y más en, en, en esta industria. Y, digo, la ventaja es que para el soundtrack bien puede ser en otro lugar. Obviamente dependerá de acuerdos y de otras cosas, pero hay muchas posibilidades hoy en día, ¿no? Sí. A mí me gusta que demostremos que se puede hacer en México, porque creo que, eh, yo me tarde mucho en empezar en la industria de los videojuegos. Pues yo vengo del cine, pero creo que en parte fue porque yo no sabía que se podía hacer juegos. No sabía que cualquiera podía hacer juegos y no sabía que se podían hacer juegos en México. Entonces, pues, cuando empecé a descubrir esto, fue que, pues, quise, quise entrarle. Pero en realidad para mí hacer un juego era, pues, Nintendo allá en Japón. Claro. Sí. Sí, una historia que se repite entre muchos developers de acá, ¿no? Efectivamente, algo que se ha, ha sido un tema recurrente en el podcast también. Que, qué bueno que esté cambiando, ¿no? Que se le esté dando la vuelta con gente como ustedes. No, pues, muchas gracias. Sí. Pues, bueno, sin más, podemos dar, si de aquí llegaron, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Artemio, ¿tus redes también? Sí, yo estoy como Artemio en Twitter y en junkerachico.net pueden encontrar algunos de los proyectos en los que estoy trabajando. ¿Tú, mi estimado Fire? Yo estoy como arroba FireDev en Twitter e Instagram, que son las que más uso. Y, pues, no olviden comentar en los videos de YouTube de Vida Entre Bits para darle like y compartir y todo eso. En las plataformas de podcast, si se puede hacer reviews, este, siempre es muy apreciado. Y leemos todos sus comentarios y nos da mucho gusto todo, todo el, que nuestro barrio nos respalde, ¿no? Y, pues, bueno, ahora sí. Ahí respondemos lentamente, pero respondemos. Sí. Y a partir de aquí, ahora sí vamos a hablar de, pues, no spoilers, pero vamos a tomar más el tema del segundo juego. Ajá, del cambio. Como una comparación directa, sí. Pues, una de las cosas que yo quería mencionar era justo respecto a las fotografías que estabas mencionando, Artemio, que, pues, estaban estos kioscos en los que los podías imprimir, pero ahora lo que pasa es que las puedes compartir en redes. Puedes ponerle sus diferentes stickers y creo que eso, pues, es... Digo, lo hablamos un poquito, pero es este cambio de generación, ¿no? En vez de imprimir tu fotografía, ahora le pones stickers, la compartes en redes, las vuelves, hasta las vuelves meme, ¿no? Básicamente. Con todos estos filtritos, ¿no? Y stickers y un montón de cosas que también te permite meterle muy como Instagram. Ajá. También amplía eso. Y tiene su propio... O sea, puedes hacerlo a través de Twitter, Instagram y las redes de siempre, pero puedes también... Tiene como su propio sistema interno de compartir fotos y verlas de tus amigos o las de tu lenguaje, región o algo así. Y también darte como un tipo de likes, creo que se llaman needs o algo así, dice así como... Como felicitaciones prácticamente, ¿no? Y se van... Te van dando medallitas conforme vas avanzando. Te creas como este perfil ahí de... Interno del juego. Sí, exacto. Sí, es... Es jugarle a esta nueva generación en la que todo es social. Todo tiene que ser social, ¿no? Yo digo, está bien, lo he explorado un par de veces. De hecho, otro amigo que ha estado aquí en el podcast, este... Daniel Mastretta, está en el top de... Creo que en el top 3 de mis amigos de las fotos. Y está bueno, pero siento que es algo que la mayoría de la gente... No he escuchado muchos de mis amigos mencionarlo. Lo está pasando como de segunda... De segunda, porque no... Como que no está tan... Aunque el profesor de repente te lo menciona, este... No está tan directamente relacionado con el juego, ¿no? Es como un extra. Y sí, no sé. Supongo que es eso que dices, ¿no? Para... Tal vez otras generaciones sea algo que se vuelva necesario e importante. Yo sí siento que está como muy a medias también esa parte del sistema. Y no lo necesitaba. Yo estuve analizando... O me clavé en estar viendo lo de las impresiones. Y... Y justo había muchas quejas de que eran muchos pasos para mandar imprimir las fotos del juego. Cuando en Xbox puedes mandar la foto directo al celular, ¿no? Pero lo que no piensan la mayoría de estas personas es que estos juegos están... O sea, Nintendo tiene una responsabilidad para los padres. Para con ellos, ¿no? Y para dar privacidad. Entonces, estos brincos son para que no tengas conectadas necesariamente las redes sociales. Y tengas ciertos controles y tengas la... Como padre, quien lo sea, tenga la confianza de que no va a estar exponiendo el niño sus datos, ¿no? Y está relacionado, yo creo que esto. Exacto. Precisamente tal vez no crearle esa necesidad. Como justamente estaba hoy el rumor de que Facebook quería hacer el Instagram para niños, ¿no? Sí, sí, claro. Que suena horrible, pero este... Pero justamente Nintendo trata de proteger esto, ¿no? Quizá por esa razón no está tan expuesto, aunque esté ahí. Para no crearle esas necesidades. Y recientemente también, digo, son muchos pasos también lo que... Ya los puedes mandar a tu celular, pero sí requiere como dos o tres pasos. Y algunos demasiado técnicos, ¿no? Como leer un QR code para cambiarte a la red que se genera como de Wi-Fi entre el Switch y tu celular y todo eso. Y eso es generarlo dos veces, ¿no? Sí, y luego el otro para irte a la página directa. O sea, que es un relajo, pero pues es para que no se tampoco compriman las imágenes. Las saca directas en lugar de estas a través de los filtros de Facebook o Twitter, que son creo que las que están conectadas directamente. Del juego hablando más, ya mencionamos de que cambió la Pester Vault por estas bolas de iluminación, ¿no? Que es como el gimmick de este juego. Que les puedes aventar unas bolas de iluminación y se ven bonitos los Pokémon. ¿Brillan? ¿Cómo lo sentiste tú, Majo, eso? ¿Qué te pareció? A mí me encantó, la verdad. Yo siempre les aviento la... Aunque no les... Aunque no pase nada, prefiero tomarles... Aventarles la pelotita y que brillen y tomarles la foto porque se me hace más bonito. Sí, al menos no los descaláfaras, no hay números. Sí, exacto. Sí, ¿a ti qué te parece? Sí, me gustó mucho porque además hace un contraste a veces con el fondo que pues en este juego ya es una cosa muy, muy bonita, ¿no? Se ven increíbles. Que en su momento cuando lo anunciaron, luego, luego lo usaron para tirarle tierra a Game Freak y decir, Ya ven, hasta Bandai puede hacer estas cosas tan bonitas con Pokémon y ustedes no pueden darnos eso. Que dicho está de paso, pues es un juego, de nuevo, son animatronics at best estos Pokémones, ¿no? Como solo tienen ciertos comportamientos y nomás mientras estás al lado de ellos se comportan de una manera natural y ya no existen más allá de eso, ni tienen que atacar ni nada así. Entonces, es un juego, de muchas maneras, mucho más sencillo que el normal y de muchas otras también más complicado. Que curiosamente creo que a Bandai le dieron la licencia por, este, por Pokken, que es este Pokémon de peleas 3D. Como que hereda mucho de tipo Tekken. Y no siento que no funcionó tan bien y no ha sonado mucho, ¿no? Ni a nivel torneo ni nada así, como que no es algo que haya pegado tanto. Pero al menos, pues, Pokémon Company se dio cuenta que Bandai tenía el interés, la capacidad y la calidad de hacer un producto de ese nivel del que esperan, ¿no? Después de eso le dijeron, bueno, pues, se ganaron el respeto. ¿Qué quisieran hacer? No sé de dónde salió, estuve tratando de buscar la idea de Pokémon Snap, pero creo que sí lo pidió Bandai así como, ¿podemos hacer un Pokémon Snap? Y fue como, pues, si quieren, no sabemos por qué, pero pues, dense. Nos demostraron que pueden hacer la chamba. Y yo creo que deben de estar bastante contentos con el resultado, porque para los que todavía estén dudosos, al menos desde mi perspectiva, si les gustó mucho el de 64, les va a encantar este. Es pan con lo mismo. Si esto es un Tech Demo, el de 64, porque es cortito y está muy básico, este es como la versión completa del juego, ¿no? Son muchas más horas, muchos más recorridos, muchos más Pokémon, y un poquito más de mecánicas y de interacciones y cosas. Entonces, sí es una expansión a lo que habíamos visto en el original. Si acaso a mí me quedan a deber que me hubiera gustado ver cosas diferentes, ¿no? Como una innovación de alguna manera. Creo que es un buen paso a recordar el juego. Y a lo mejor si funciona bien y la gente le gusta, ya puedan darnos algo, una evolución del género después. Majo, no sé si lo recomendarías tú. Sí, no, completamente. Creo que añade muchas cosas buenas, y era una de las cosas que quería yo comentar, como los retos, que es justamente eso que tú mencionabas, que no te gusta que le pongan una calificación a las fotos, y lo que están añadiendo ahorita son retos, que te dice, bueno, ¿por qué no buscas qué Pokémon hizo tal cosa? Entonces tú tienes que ir y buscar qué Pokémon lo hizo tomarle la foto. Y entonces ya no te califican la foto como algo artístico, sino solo tu habilidad de haber resuelto ese, digamos, rompecabezas, ¿no? Que entonces tú le aventaste la manzana y el Pokémon bajó, y entonces le tomaste la foto. Sí, porque para contextualizar a la audiencia, es una cosa como muy narrativa en el juego. Tienes varios personajes, tú escoges tu personaje y tu avatar, y luego hay otros dos niños que están con el profesor de este juego, que sí es uno especial, y entre los tres como que te van diciendo, Ah, y aquí hay unas manzanas quemadas. ¿Podrías buscar qué Pokémon hizo eso? O por acá se ven unas huellas misteriosas, como que te avientan así como dices, unos ropecabezas puzzles, unos hints nada más ahí. Y es tu chamba ir en el riel y buscar en el recorrido qué es lo que pasó, y tienes que interactuar con las herramientas en el mundo para detonar eso, y además tomar una foto. No la mejor foto, pero que sí captura la esencia de lo que te están pidiendo, ¿no? Creo que, bueno, no sé, pero creo que eso sería más o menos lo que tú estabas buscando, que en vez de que te dieran calificaciones, pues solo tomaste la foto y la encontraste y ya. Lo cual a mí me gustó mucho los retos, creo que fue algo que le añadieron muy, muy padre. Sí, solo que mi queja con eso sería... O sea, si es lo que... Artemio, no te rías. Yo siempre voy a encontrar un programa. No, y la verdad es que sí funciona muy bien, solo que no es parte del juego directo, no es como un submenú en un lado. Ah, sí. Como es una parte secundaria, digamos. Me gusta mucho que lo usan como tutorial también, ¿no? Para guiarte a cosas especiales, porque justo la manera de evaluar las fotos no nada más es en números y ya, sino que puedes tener hasta cuatro poses diferentes que están evaluadas en estrellitas. Y además tiene... Depende de la pose y la cercanía y todo eso, ya si las estrellas son de bronce o de diamante o algo así. Y esto te guía como a situaciones especiales de los Pokémon, Como echando fuego, brincando, atacándose entre ellos, cosas curiosas. Y lo hace muy bonito. Si acaso, esto es lo... Mi queja es que no es el gameplay normal, sino es como una extensión. Y también es bien difícil detonarlo. Yo he estado buscando como las cosas en los rieles y no me... No más no la encuentro a veces muchas cosas y me frustra, porque también son un montón, son como 200. Pero sí se la aprecio. Y lo voy a... Es la siguiente parte que quiero jugar. Va. Sí, no, también... Ahorita mencionaste que puedes elegir cuatro fotos en vez de una. Y yo batallaba mucho con eso, con el de 64. Porque entonces decía, bueno, pero me quiero quedar con la foto de Pikachu con globos o con la foto de Pikachu surfeando, ¿no? Y entonces creo que esto fue... Fue muy bueno que añadieran cuatro poses diferentes y entonces puedes tener cuatro fotos de cada Pokémon. Y son... Sí son estas cuatro como... A veces pueden ser como poses muy parecidas por la calidad y todo eso y la manera en la que lo miden. Pero también, igual que en el anterior, tienes este álbum personal que te da acceso como a... O al espacio de como 100 fotos o algo así. Que tú puedes ir guardándolas de tu recorrido, retomar las fotos, que es algo que medio mencioné antes, pero te dan la opción de después, de cuando ya vas a descartar todas las fotos que tomaste, si quieres puedes volver a tomarlas, como que tiene una foto más grande del espacio, del momento. Y puedes inclinarla, encuadrar mejor, acercar, alejar, este... Meterle ahí algunos detallitos, ¿no? De como qué tan borroso está, la profundidad, el enfoque, brillo también y unos filtros raros como de siluetas. Y pues puedes hacer como algo más artístico y más bonito y puedes guardar esa, la versión original, en tu álbum personal. Y también si llegas como yo a pasarte de ese límite, te dice que si quieres puedes ampliarlo a como 500 fotos. Entonces, si hay un espacio suficiente para que la estés guardando y todo esto en el juego, ¿no? No en el Switch aparte, en el álbum de la consola. Que después también puedes muy fácil exportarlas a la consola para exportarlas a tu celular, para imprimirlas en la impresora de Pikachu, que ya hablamos antes. Pues es que también está relacionado al cambio tecnológico, ¿no? Eso, que qué bueno, ¿no? Que tengas esas opciones. Sí, creo que curiosamente, Junichi Masuda, que es una de estas figuras importantes de Pokémon, le habían exigido a Pokémon un Pokémon Snap siempre, ¿no? Y todo el tiempo lo decían. Y él dijo que... Hasta creo que hicieron una como encuesta alguna vez y Pokémon Snap fue el 2 en la lista de lo que más quisieran ver los fans. Que se me hace rarísimo que no lo hayan hecho antes de nuevo. Y creo que es por aburrición de la misma gente, ¿no? Como, ah, no, ¿qué huevo hacer un juego así? Mejor vámonos a otro lado. O hacer otra cosa core o de batallas. Pero, Junichi Masuda dijo una vez que... Pues la fotografía ha avanzado tanto que seguro hacer el juego igual sería muy aburrido. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Siento que al contrario, ya estamos tan naturalizados a tomar fotos y a tener estos dispositivos siempre que justo nos... Ya estamos... Es una cosa de costumbre y de gusto. Entonces, más bien, danos herramientas estéticas y artísticas para jugar con eso. Creo que... ¿Sabes? Yo creo que tal vez se refería a... O sea, yo cuando me hablas de actualizar, veo como en Animal Crossing integraron el celular. Que obviamente es muy... Como siempre has dicho, wholesome y muy Nintendo. Pero de todas maneras lo sentí invasivo, ¿no? De no quiero tener un celular en una isla. Y que me esté sonando, ¿no? Y que me metan las millas a fuerza. Y tal vez se imaginaba este escenario donde tenías que tener tu Instagram y tu feed y tenías que ser popular y ganar likes. Imagínate lo horrible que sería eso. Sí, no. Ese meta no me gusta, pero... Sí, por fortuna, la fórmula sigue funcionando muy bien y esta revaluación y este... Como... Modernizarlo, ¿no? Que se vea con gráficas de ahora, con todas estas brillitos y cositas. Con 800 pokémones que tiene a la mano que no sé cuántos tenga el juego nuevo, pero son más de 200, creo. Ajá. Y pues sí es bastante bueno. O sea, siempre hay una sorpresa y comparándolo con el Snap original, como que de repente sí pienso como todavía hay más y todavía hay más. O sea, como que es una grata sorpresa. Sí, es un juego muy bonito. De nuevo, si les gustó el anterior, creo que es un... No deberían de pensarle tanto y échense este cuando puedan y quieran. Este... Si no, pues digo, todo este podcast les podrá tal vez cambiar de opinión. Igual no es su juego, ¿no? Sí es una cosa muy extraña. Sigue siendo un juego de tomar fotos de Pokémon que está raro en concepto. Fuera de eso, no sé si hay algo más que quisieras comentar, Majo, que te recuerdes de la comparación directa. Mi última, digamos, esta sí es queja. Es que en el primer Pokémon Snap, en el 64, la flauta tenía diferentes melodías. Y en este nuevo solo tienes una. Sí. Y entonces, pues... Y los Pokémon reaccionaban diferentes. Tenían como diferentes bailes o hacían algo. Y en este, pues, solo hay una melodía. Entonces... Y está fea, ¿no? Suena como tono de celular, así como molesto. Que digo, lo entiendo en el contexto del juego porque sí te molesta el Pokémon y hace algo. Pero es bien molesta. De repente sí suena como este... Como un celular sonando como... Ya cállate. No quiero que suenes. Sí. Sí, sí, sí. Total. Pero sí, como tú lo mencionas, es un juego muy... Pues es muy relajado, ¿no? Es muy relajado. Es tranquilo. Vas, tomas fotos un ratito. Y ya. Y lo dejas y regresas al día siguiente. Tiene... Como último detalle, también tiene más biomas, ¿no? Me gusta decirles biomas a estas áreas. Tiene la playa, tiene arrecifes, tiene el mar, tiene las profundidades, tiene cuevas, tiene hielo, fuego, volcán, etcétera. Entonces, parecido al anterior, pero como, de nuevo, con muchas más. Y tiene cambios de... de rutas, en el mismo que también el anterior lo tenía, pero aquí como que tomas decisiones al vuelo, ¿no? De repente... Tiene esta también función nueva, que es Research, que te permite hacer como un escaneo en el área. Pokemones reaccionan a eso también, pero te indica información nueva. Tiene como un sistema de gameplay un poquito más... elevado, complejo, este, comparado con el anterior. Y... y tiene también noche, tarde, día, etcétera. Entonces, ver los mismos lugares, los Pokémon en diferentes escenarios, ya dormiditos, porque ya era de noche, etcétera. Como que es muy bonito también verlo así. Y... y el juego con... en su historia, también me acabo de acordar, es... Pero el otro no tenía una historia muy compleja, no era nomás haces esto y no lo necesita. Este hace un trabajo un poquito más... elevado, más grande, este... en contarte un algo, ¿no? Si tienes este personaje que va haciendo algo para el profesor, que sí está buscando como... la razón de algo. Y... no es muy complejo tampoco, no es su... no es su área de fuerza, pero pues... le echaron ahí ganitas para... para hacerlo único y especial. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Y siempre... digo, a quien no le haya dado una oportunidad a juegos de este tipo, es una experiencia interesante. Obviamente no va a ser... una experiencia... intensa. Digo, sí me imagino a quien... le intensea y se enoje si no le sale la foto como quiere, pero... pero no es la intención, ¿no? Como dicen, es relajar, es pasear, es sentirte... en un espacio mental distinto. Muy zen. Te iba... te iba a preguntar, Artemio, si te convencimos. ¿Le vas a entrar o no? Todavía no. Eh... No sé. No sé porque... el detalle... o sea, mi problema es que difícilmente tengo tiempo para jugar... mi baglock es enorme... y mis recursos son muy limitados... pero... no dudaría... este... probarlo. Es... es posible que... que con mis sobrinos... este... tenga la oportunidad de... de experimentarlo. Velo como ejercicio, como pasear en el parque. Sí. Túbete una bici estática y tomas fotos. Esa es la parte que sería interesante. Lo malo es que tampoco me doy tiempo de eso en el mundo real y tengo que hacerlo también. 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 No sirve, ¿no? El espacio en pandemia en el que estamos. Tal vez por eso me atrajo tanto ahorita el juego, porque pues estás afuera, ¿no? Estás en un safari, cosa que pues ya es un poquito ajena. Sí. Animal Crossing cubrió esa necesidad también. También. Y esto se siente... Se siente así. Esto lo siento más como un viaje a la playa, ¿no? Y cambiar completamente tu espacio mental. Sí, completamente. Pero este... Innegablemente se escucha interesante. El asunto será encontrar un espacio en el... En el backlog y en la economía para hacerlo. Pero no estoy... No estoy negado a ello. Simplemente no está alto en mis prioridades, mi estimado Fire. Sí, lo entiendo. Pero, pues le quería agradecer muchísimo a Majo, el que viniera a compartir con nosotros el juego y sus experiencias. No, pues muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Me la pasé muy bien platicando con ustedes y pues qué gusto que me hayan invitado y qué padre podcast que están haciendo. No, muchas gracias, en verdad. Y este... Bueno, Fire, muchísimas gracias también a ti. Sí, gracias también a Artemio. Y gracias a todos. Gracias a la audiencia si llegó hasta acá, ¿no? Sí, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego. Bye. Bye.